Para llegar a tu destino de la manera más rápida y cómoda, es fundamental fijar una ruta en un mapa. Hoy día tenemos una gran variedad de mapas en línea y app que te hacen la vida más fácil en el viaje. Estos son algunos de los mapas donde preparaba y seguía mis rutas por Europa. Hasta que llegaron los GPS y sucumbimos a su comodidad y rapidez. Aunque en mi caso, nunca dejé el mapa de mano. Siempre ha sido un buen complemento a las nuevas tecnologías. Y a día de hoy es la forma en la que preparamos nuestras retrorrutas para andar por las antiguas nacionales. Un buen mapa antiguo que nos marque los trazados originales de las antiguas carreteras. Con este mapa de 2003 preparamos algunas de las rutas que pusimos en marcha en 2022. Rutas que van de su kilómetro cero hasta el final y lo más fiel posible al trazado original. Atravesando los corazones de pueblos y ciudades como en tiempos pretéritos. Y descubriendo paisajes espectaculares, señalizaciones de antaño y construcciones que formaban parte de la historia de nuestras carreteras. Estas fueron algunas de las nacionales que recorrimos enteras en el 2022. Estas fueron varias sombras. Para las retrolutas de este año seguiremos utilizando las tecnologías. Aunque esta joya será la que nos marque el trazado. Un mapa de 1959 en perfectísimo estado. Es impresionante un mapa con 64 años de antigüedad que tenga este nivel de detalle. Y en un estado totalmente impecable. Es una pasada. Me encanta. ¡Gracias! Vamos a coger como ejemplo la Nacional 323. Esta carretera unía la Nacional 4 en Bailén con el puerto de Motril. Bien. Esta es la ruta que nos marca Google Maps por la N323. Nos vamos a la última parte de la ruta y vemos por dónde va el trazado. Podemos ver que tenemos la A44, la A7 y el trazado de la N323A. Acercamos un poco. Y en esta rotonda el final de la ruta. Ahora vamos a ver el mismo tramo en el mapa de 2003. Podemos ver que no está ni la A44. Ni la A7. Pero la N323 sí va por el mismo trazado. Y ahora nos vamos a ir al mismo tramo pero en el mapa de 1959. Aquí podemos ver que lo que pensábamos que era la ruta original no lo es. Si os fijáis podéis ver cómo en el mapa de 2003 la Nacional iba bordeando el río Guadalceo. Y entraba al puerto por el oeste. En este mapa vemos que esa carretera no existe. Y que la entrada al puerto es desde el centro de Motril. Vemos que la entrada a Motril es por el norte. Por lo que para ir al final de la Nacional habría que atravesar el pueblo de norte a sur. Y no por dónde nos marcaba como original el mapa de 2003. Si nos fijamos en este mapa vemos que esta es la ruta original. Y no esta. De esta manera averiguamos los trazados originales de las principales nacionales. Ya que muchas se han modificado. Se les han cambiado las nomenclaturas o parte de ellas han sido engullidas por las nuevas autovías y autopistas. Esta es nuestra forma de preparar las rutas. Y andar nuestras antiguas nacionales. Rutas en motos del presente por caminos del pasado. Otra forma de ver los viajes en moto. Los lugares. Turistas en🎵. Un poco de ver las rutas negar debe, pero es de la superficie que puede seguir más. kannstibo la leche hasta metros, que hay un color poema más juntos de as coincidirlos. Son. Conociono las p écrasadas y 100% de acero de hunteda. Unos cuadras de catedron. Las mcu�as de cúchez. Esta es la piedra wines gramada, ah 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 ah